Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de... Bueno, esto no es Fishing the Island porque hoy no vamos a pescar, no es un episodio de Fishing the Island, es un episodio diferente. Vamos a estar haciendo algo que a mi entender es interesante, veo yo. Este, bueno, yo cuando era pequeño sabía de unas pequeñas criaturillas diminutas que tú las podías comprar, usualmente venían en una caja. Bueno, como pueden ver en el título, ya saben de lo que estamos hablando, más o menos tendrán una idea. Este, nunca tuve la oportunidad de conseguirlas, realmente no, no, no. Yo por lo menos nunca... Nunca pude conseguirlas, pero el día de hoy estábamos ganando en Walmart y da la casualidad que la vimos. Así que decidimos comprarlas. Ya mi esposa una vez, bueno, cuando era pequeña, ¿verdad? Yo creo que en dos ocasiones yo le pedí a mis padres que me compraran. Y funcionó... Bueno, vamos a enseñarles a ellos. Funcionó, siempre funciona. Ok, antes de seguir hablándolo, vamos a enseñarles bien de qué es lo que estamos hablando. En Walmart conseguimos esta porquerita que tenemos aquí, que es de la compañía de Discovery. Vienen de muchas compañías. Este, de hecho, este no es el que yo quería, per se, pero fue el único que encontré. Este, digo, no estaba buscándolo. Realmente fue que lo encontramos de pura casualidad. Y oye, dijimos, vamos a cogerlo, hacemos un videíto. De una vez hacíamos la curiosidad. El nene, creo que viendo videos en YouTube, lo había visto, así que también sabía de qué se trataba. Así que nada, aquí está. Y vamos a abrirlo. Estaremos monitoreando el crecimiento de estas favoritas criaturas. Ok, según dice la caja, dice que son criaturas prehistóricas, ¿verdad? Nada, vamos a proceder a abrirlo. Aquí tiene todas las instrucciones, trae todo lo que hace falta. Así que, bueno, vamos a darle. Muy bien, ok. Las instrucciones. Y esto, ¿qué es esto, John? Como un paisaje, yo creo que. Un paisaje. Ah, eso es para ponerle un fondo a paisaje, ¿cierto? Ah, mira, trae, ok. Bien, va, sí. Obviamente trae la pecerita. El que yo siempre quería era como una pecera un poquito más chula, con luces y todo, pero nada. Esto fue lo que trae el barco. ¿Esos son los huevos? Sí, estos son los huevos. De aquí se supone que sal, no sé qué lo dice. Mmm, ok. Esto que parece sal, son los huevos. Los huevecillos, los vamos a poner por aquí. Esta es la comida. Esta es la comida para cuando ellos salgan. Y esta es la arena. Ok, tenemos la comida, tenemos la arena. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un póster o qué? Sí, yo creo que fue un póster. ¿Qué dice? Esto es un póster que informa, creo. Ah, pacha, pacha. Porque realmente son las criaturas prehistóricas. ¿Criaturas qué? Criaturas históricas. Prácticamente aquí lo que dice es que estas criaturas prehistóricas tienen 140 patas y tienen dos sets de ojos, incluyendo uno arriba de la... Ok, un set arriba de la cabeza. O sea, que serían dos ojos por arriba y dos ojos... On their heads? ¿Sense like? Exacto. A dirigirlos hacia arriba. Bueno, estas criaturas se les conoce como fósil viviente. Una de las razones es porque se parecen a sus ancestros que vivieron hace más de 230 millones de años atrás. No es porque yo no lo sepa, es que aquí lo dice y lo estoy leyendo. Y, bueno, estas criaturas, los ancestros de los Triops, son estos que están aquí, lo que vamos a estar viendo eventualmente. Llevan en el mundo, bueno, supuestamente, no sé qué habla sea, más de 350 años. Eso es bastante. Ahí dice que estas criaturas prehistóricas, los huevos, se los llevan al espacio los astronautas. Como fuentes de proteína. Así que, está bien interesante. Y, por último, que los Triops pueden crecer de 1 a 3 pulgadas. Y, a veces, estas criaturitas pueden comerse a sus compañeras para, ¿verdad?, permitir que crezcan más grandes y fuertes. Y también dice que pueden vivir de 20 a 90 días. Así que, no son muy duraderas que digamos, pero esas son las criaturitas. Obviamente, ya cuando ellas tienen su forma adulta, supongo yo que pondrán un montón de huevos. Y de esa forma es que no se han extinto, supongo yo. Pero, nada. Bueno, ahora vamos a hacer lo más importante. Vamos a preparar la pecera. Y, pues, nada, lo vamos a dejar listo para recibir nuestras nuevas mascotas. Así que, vamos allá. Aquí tenemos la piscinita, la pecerita. Este, ok. Lo primero que vamos a estar haciendo es que le vamos a echar esta arena para preparar el ambiente. Ok, ahí está la arena. Muy bien. Vamos a acomodarla lo más planita posible. Está aquí como que falta arena. Pero, ni modo. Eso fue lo que trajo, así que, esto será. Luego de esto, vamos a echarle agua. Yo creo que esto como que no va. Voy a echarle un poquito más. Echarle otro poquito. Yo creo que ahí está bien. Bueno, ahora tengo el pequeño problema de que tiene ese gran agujero. Y como que no me agrada mucho. Ok, ahora, con este palito que tenemos por aquí, vamos a acomodar esto. Porque, pues, quiero que quede bastante parejo. Ahí. Ahí. Y, bueno, tiene un par de piedritas aquí. Tiene un par de piedritas aquí que están flotando. Pero las dejaremos por ahí porque no tengo ninguna malla como para sacarlo. Así que, yo creo que ahí llegamos. Ya está. Y ahora. Ahora vamos a echarle los huevecillos. Que son estos que están aquí. Cuidado. Ahí. Un poquito más para el lado. Que no se salga. Que esos son huevitos. Ahí está. ¡Ay! ¿Qué hace? Yo lo hago. Bueno, ahí está. Como pueden ver ahí, eso que parece sal es nada más y nada menos que los huevecillos de las criaturas marinas prehistóricas. Así que, ahora supongo que será esperar a que salgan de sus huevitos y, bueno, poder ir documentando más o menos todo el crecimiento de estas criaturas tan interesantes. Bueno, mi gente, ya el acuario quedó set. Ahora es cuestión de esperar cerca de dos días para que empiecen a eclosionar los huevos. Y tan pronto eclosionen, entiendo que deben de pasar algunos seis, siete días, quizás un poquito más, para empezar a verlo a simple vista. A la que pasan dos días aproximadamente, que se supone que ya los huevecillos se rompan y salgan las criaturas. Que, de nuevo, estas criaturas son crustáceos, son como algún tipo de, como un camaroncito así, o sea, no son camarones, pero es un crustáceo. Eh, nada, a los dos días se le va a añadir un poquito de esto que está aquí, que es comida, la comida especial que traen ellos. Añadir un poco, pues, obviamente para que empiecen a comer y demás. Además, aquí también hay algunos minerales que les ayudan al crecimiento de ellos. Supuestamente el agua se vuelve un poquito verdosa, que vendría siendo parte de los minerales y de las cositas que esto trae para mantener un ambiente óptimo. Se supone que le ponga un termómetro, estaba viendo, buscando información en internet, pero este kit no trae termómetro, tampoco trae la pipeta. Y es que, a medida que, o sea, puede ser que nazcan muchos, pero normalmente se van a morir algunos. Van a crear algún tipo de hongos y el hongo es letal para estas criaturas. Así que, con la pipeta vamos a remover todos los cuerpos muertos y todo el material orgánico. Bueno, mi gente, eso sería todo por el video de hoy. Ahora solamente resta esperar dos o tres días para que estas criaturillas empiecen a salir del huevo y poder comenzar a documentar esta fabulosa experiencia. Así que, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!